Bueno, está bueno y bueno, justamente eso, eso tratan de tocar las leyendas nativas, las leyendas argentinas de todo el país, de punta a punta, ¿no? De distintos. Que los muestre a todos, me piden acá en el... Acá en el estudio, están encantados con los libritos, sí, yo también quiero uno, ahí ya se termina. Ahí vienen a buscar. Están espectaculares, quiero uno. Ya saben, vayan a Ágora, busquen esto para sus niños, estimulen la lectura. Hay banderines también, banderines por ejemplo del viento sonda, no lo traje porque hay que colgarlo, pero son distintas cartillitas, ¿no? Que te cuento una historia, son para colgar. Acá en el estudio quieren todo, perdón. Está bien, está bien, pero su bien iba. Bien, ¿qué más? Gracias. Bueno, y ya pasamos a otra propuesta, que está buenísima también. La tradicional. Sí, esta tiene el formato de libro tradicional, así que bueno, vamos a desilusionar un poquito a la gente. Bueno, esta editorial, Pachamamita, Pachamamita Libros, ¿bien? Es una editorial que tiene como eje temático el cuidado ambiental, ¿bien? Qué bien, qué lindo. Mirá, esto nace originalmente, nace con estos dos títulos, fabulosa historia de las hojitas traviesa y la asombrosa historia de la mega minería y las mini realias. Ah, totalmente incidió. No se sugiere mucho, no se sugiere mucho, no se sugiere mucho, me parece genial. Vas a ver que mejoraron muchísimo la calidad de ilustración en el último tiempo, pero la temática o la dinámica, mejor dicho, es la misma. En el último tiempo, es un cuento, un texto, ¿bien? Y al final, en este caso es un texto en ritmo, y al final va a tener actividades, muchísimas actividades para trabajar en clase, no tanto, hay prosigrama, laberinto, etc. Y, por motivos, fueron mejorando, y los últimos tres títulos, bueno, la increíble historia de las perdices que comieron felices, en este caso es sobre la huerta orgánica, la alimentación saludable, el agua, historia de terror. Claro, lo plantea como una suerte de historia de terror, pero en realidad no es un cuento de terror, aparecen ciertos persas, personajes monstruosos, pero no más que eso, y gira en torno del cuidado del agua. Claro, y el ciclo del agua, me parecen buenísimos, yo tengo dos sobrinas y siempre soy la tía aburrida que en lugar de juguetes les regala libros, y algo que me cuesta mucho es encontrar qué les quiero regalar, porque no quiero regalarles el cuento de Caperucita Roja, quiero regalarles cosas así, o sea, que aprendan, que disfruten, que tengan una linda ilustración como tiene esto. Bueno, esto está genial, hablando de Caperucita, una Caperucita distinta, reversionada, por un lado regionalizada, pero por otro va a cambiar el eje de la historia, de la misma historia, con Caperucita que llega a la casa de la abuela, se encuentra con el lobo, sale corriendo, lo vuelve a percibir, llega en un momento del bosque que está completamente deforestado, se encuentra con las máquinas topando y tirando todo, y hay reflexión, dice, más que pelear, porque me como, nos tenemos que juntar. Tenemos que aliar. Exactamente, ¿no? Y también tiene... Tiene muchas actividades. En estos últimos tres títulos hay un gran detalle, que vas a leer, libro con realidad aumentada. ¿Qué es la realidad aumentada? Bueno, viene con un instructivo, uno se baja un aplicativo en el smartphone, en una tablet. Claro, porque tiene acá el código QR. Exactamente, exactamente. Y cada vez que posas el teléfono, la pantalla, la cámara, mejor dicho, sobre las ilustraciones, van a aparecer videos, sonidos. ¡Ay, qué bien! Está espectacular. A ver, no tengo justamente ahora, pero ya descargo el... No, está buenísimo. ...el lector de código, así lo podemos ver. ¿De qué más podemos ir hablando mientras voy descargando el lector? Bueno, y bueno, vamos a pasar, porque también es un poco, hemos buscado distintas edades y qué sería una columna nuestra si no mencionamos a Daniel Moyano. Bueno, ya de por sí nos trae suerte, porque lo mencionamos en todas las columnas, ¿no? Carromato Filarmónico, de Daniel Moyano, ¿bien? Esta también es una editorial independiente, se llama Libros Silvestres, ¿bien? Es una editorial Rosarina, ¿bien? Carromato Filarmónico no es un libro que haya publicado ni editado en algún momento Moyano en vida, sino que es la selección de tres cuentos que forman parte de un silencio de corchea, ¿bien? Pero la idea de la editora, Carolina Musa se llama, era hacer, acercar Moyano a ser tu público más bien juvenil, si se quiere, 12, 13 años aproximadamente. Entonces selecciona tres textos de ahí, los ilustra, ¿bien? Tiene muy lindas ilustraciones. Y al margen de eso, le pide a Ricardo Moyano, que es el hijo de Daniel, es un famoso guitarrista, concertista, incluso vive en Estambul, dedicado a toda su carrera allá, que haga un diccionario musical, ¿bien? Ah, qué bien. Viste que Moyano, en una oración de diez palabras, ocho, están referidas a la música. Entonces en ese sentido, está bueno también para trabajar en el colegio, ¿no? Yo siempre lo sugiero. Acá hay una, a la hora de leer literatura riojana, hay un gran problema, ¿no? Normalmente cuando tienen que leer literatura riojana en el primario, es mis montañas, ¿no? Que, claro. No, no sé si hay mucho más. Yo creo que sí. Mirá el tiempo, puede ser, pero... Pero, claro, pero son autores que en primario, yo recuerdo mis montañas, que en séptimo grado nos los trajo una profesora para que lo leamos, no pasé de la primera página y yo era una chica que leía mucho. Claro. Porque era súper difícil entender mucha metáfora, bueno, para la época, palabras súper difíciles, entonces no entendía, era ir al diccionario cada dos. Es una prosa muy lírica que un chico por ahí... Claro, y me pasaba lo mismo con Arturo Marazo, hasta que después, muchos, muchísimos, veinte años después, me volví a acercar y lo vuelvo a leer. Y sí, son libros bellísimos, pero no sé si para un primario o un secundario recién empezado. Así que es una gran deuda por ahí de la literatura riojana. Bien, el tema... Hay autores riojanos que publican libros de literatura riojana, pero hay que ver si entra dentro de los lineamientos que plantea el ministerio, ¿no? Claro. También es, cuando dice vamos a leer literatura riojana, ¿qué se propone? ¿Hay una literatura riojana específicamente, alguien que se dedique a realizar Infanto Juvenil? Mirá, acá en Chilecito, por ejemplo, si bien ella no vive acá, hay una escritora que ha publicado un par de obras, se dedica a la narrativa, y tiene dos títulos dedicados a la literatura infantil, que es Gladia Vilar. Gladia Vilar tiene dos títulos, pero como digo, temáticamente no gira con respecto a la rioja, en torno a la literatura riojana. Entonces, en ese sentido, por ahí, si yo como docente tengo que buscar literatura riojana, y esa literatura un poco tiene que ver con la rioja, no sé si es válido o no. En ese sentido, celebro que haya autores riojanos que escriban literatura riojana, no va a dejar hacerse literatura riojana. Pero, también esa es otra pregunta, desconozco realmente qué es lo que se busca, pero ahí por ahí se está leyendo poco, sé que en algunos colegios, justamente por lo que vos decís, es muy difícil abordar mis montañas, terminalo viéndolo. ¿No? Sí, sí. O por ahí se van, como decís vos, el tema de la mitología. Claro. El de ver sobre mitos. Y en los mitos tampoco hay un ejemplar, tampoco hay un libro donde te los encuentres como cuento, y volvemos a lo mismo. Recuerdo también una vez que te compré para regalarle a mis sobrinas un libro muy hermoso sobre cuentos de hadas de todo el mundo, que no solamente tenía el cuento en sí muy bien adaptado, sino también la explicación de dónde viene, por qué, qué cuentos repetidos hay, una edición hermosa, me encantó. Pero no hay algo así relacionado con nosotros. La mayoría son cuentos europeos, la gran mayoría, que siempre nos llegan y no solo en formato libro, sino también en películas, como hemos dicho en Disney, lo que sea. Exactamente. Y hay muy poco para alearnos a nosotros, para alearnos más, para comprendernos más. Sí, sí, sí. La verdad habría que indagar más, proponer un poco más. Yo creo que por ahí dentro de algún concurso literario puede ser una buena excusa. Para empezar a conformar esa literatura. Concurso literario que propone la Secretaría de Cultura. Normalmente hablamos nosotros hace un par de columnas atrás del concurso de micro relatos, micro cuentos con respecto a la chaya. Hay de poesía, hay de cuento en el marco de la feria del libro. Nada exime que se pueda escribir un cuento, un poema sobre literatura infantil, pero por ahí proponerlo un poquito más en ese sentido. Puede ser. Claro, y también ver qué es lo que los chicos quieren para acercarse, no solo a la literatura, sino también hacia la literatura riojana. ¿Qué les gustaría leer? ¿Qué les gustaría encontrar? Claro, aparte la tendencia cambia tanto. Si bien yo traje esta propuesta, no le vamos a mentir al oyente. No es que busquen esto, que esta sea la tendencia. Claro. Es la realidad. Hoy lo que está de moda es lo que es literatura juvenil, por ejemplo los youtubers, algo que marcó una cierta disrupción, por así decirlo. La literatura que se llama Young Adult también, ¿no? Que es esa literatura que va desde los 15 años bien adelante, que lo puede leer un adulto también. Bajo las mismas estrellas. Bajo las mismas estrellas. Fue un caso claro que marcó una inflexión. Es lo que buscan, ¿no? Lo que decimos al principio. Cambió por ahí la tendencia. De lo mismo que es lo que leemos nosotros, que tampoco es lo mismo que leen nuestros padres, miren. Y eso no tiene nada que ver con la calidad, ¿no? Son diferentes formas de abordar la literatura, que también es una forma de entretenimiento que lleva su tiempo. Uno se tiene que imbuir y en este momento en el que estás totalmente distraído con un montón de estímulos, por ahí es un poco más complicado encontrar el espacio para sentarse a leer. Pero no tiene nada que ver con la calidad. Hay tantas cosas dando vueltas. Si no es la tele, que incluso no sé si ahora es la tele, pero como decíamos, internet, los videojuegos, etcétera, como que lo van opacando. Pero de todas formas, no hay que quedarse y resignarse con eso, ¿no? Incluso más aún, no hay mejor momento que este. Cuando sos niño, en metarte e introducerte en lo que es la lectura, la lectura sin hábito es un calvario. Sí. Es un calvario y es difícil encontrarse con ese hábito de grande, nada está perdido, pero es mucho mejor si de chico incluso sabes lo que es un libro y cómo se abre. Esto parece una soncera, pero lamentablemente hay chicos que jamás han tocado un libro, o si lo tocan en el colegio e incluso hasta ahí nomás, si se quiere, ¿no? Sí, que es una pena. Bueno, nos estamos quedando sin tiempo. Me gustaría antes de despedirte que probemos esto de los libritos que decías, que tienen el código QR, que es este. Uno lo pasa así, a ver si lo tomo. Copiado, pará. A ver. Vamos de vuelta. Ahí está. A ver si. O no, no lo tomo. Estuvimos a desprobar hijo. Sí, sí, sí. Me desabas antes, descargaba uno una aplicación que valga la pena. Bueno, pero para los que quieran ver, queda en deuda, pueden acercarse a Ágora, tienda de libros que queda por acá cerquita, San Martín 90. Libros hermosos para regalar en este día del niño. De todo esto, como digo, es una propuesta diferente, la trajimos principalmente por eso. Después tenemos lo tradicional, todo tipo de libros, lo que busquen, nos armamos bastante bien, ¿no? Pero esto es lo que buscamos como algo distinto, que creo que sorprendimos un poco, al menos la gente. Sí, acá la gente estaba muy contenta. Que también es una forma de reunión, de buscar estar en familia o estar con un niño. Nosotras en mi familia siempre hemos leído. Por ahí me gusta leerle a mis sobrinas, o incluso ahora mis sobrinas me leen a mí, porque ya ellas leen. Entonces, ese estímulo es buscar ese momento, que a veces de 15 minutos que te puede llevar leer un libro, pero estar juntos, también se crea un momento de muchos recuerdos, muchas anécdotas muy bonitos, que está muy bueno traerlo de vuelta. Sí, sirve para forjar vínculo. Exactamente, sí. Y disfrutar del momento. Está bien, uno siempre aprende. Sí. Muchísimas gracias por todo. Seguramente estaremos varios de acá, pasando por Agora, buscando los libritos que nos han encantado. Gonzalo Campos, de Agora Tienda de Libros, pasó por CNC Noticias con todas las novedades para este Día del Niño. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!